¿Qué es Tored Outsourcing? Brindamos un programa de lealtad para sus colaboradores mediante una serie de prestaciones adicionales que generan una mejor calidad de vida. Garantizamos el cumplimiento regulatorio en tiempo y forma. Se lleva una administración del personal para cualquier contingencia. Reclutamos y evaluamos al personal para localizar el mejor talento para tu empresa. Contáctanos y entérate de todo lo que Grupo Tored puede hacer por tu empresa. ¡Gracias!